La playa de Melenara en la localidad de Telde es el epicentro donde se concentra toda la actividad deportiva en la vigésimo sexta edición del triatlón de Salinetas. Estamos en la costa de Telde donde los deportistas pueden hoy apreciar el rico patrimonio del litoral costero de nuestro municipio. Este año hemos intentado darle un impulso más a esta prueba que ya yo creo que es la prueba de Cana en Canarias para que siga manteniéndose en lo más alto de lo que son las series canarias. Casi 300 participantes se dan cita en una de las pruebas más importantes del triatlón en Gran Canaria dentro de las series canarias en un gran ambiente deportivo y con mucho calor en pleno mes de agosto. Este triatlón sprint cuenta con un hueco para los más pequeños que se meten de lleno en el mundo del triatlón una vez los mayores ya han completado el recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias! El primer segmento de la natación discurre en la playa de Melenara en un circuito de 750 metros. La organización este año ha cambiado un poquito el circuito pero verdad llevadero un poco dura la carrera la verdad. Pero muy contenta la verdad que correr aquí da gusto. A continuación y tras el paso por la T1 la bicicleta se desarrolla por el vial costero. Nos encontramos hoy en el triatlón de Salineta, una prueba histórica dentro de esta competición y desde DISA continuamos apoyando el deporte en Canarias. Para rematar la faena, 10 kilómetros de carrera que comenzaban con una rampa nada más salir de la zona de boxes para continuar por el paseo marítimo de Taliarte. La carrera a pie además del calor también tuvo como protagonista al viento pero sobre todo al internacional Ricardo Hernández que se coronó en Melenara como ganador del triatlón de Salinetas. La verdad que hacía muchos años que no hacía esta carrera, creo que la última vez fue hace 10 años. Desde entonces pues ha cambiado bastante pero bueno el buen ambiente que hay siempre en Canarias tan familiar pues eso sí que no cambia y la verdad que ha sido una carrera bastante dura pero bonita y bueno de las que curten. La segunda plaza fue para el gomero David Arteaga finalizando a poco más de 40 segundos de Ricardito y ganándole la última partida a un León Drajer que terminó tercero. El podio femenino lo encabezó de Lioma González que venció en el municipio de Telde con una hora, un minuto y seis segundos. La verdad que es muy contenta con los resultados, un triatlón bastante duro, hacía dos años que no estaba por aquí, bueno no me acuerdo del viento que hacía pero la verdad que bueno ha sido una prueba muy buena, rápida y bueno la carrera a pie bastante dura pero contenta. Segunda plaza para otra tinerceña, Dásil Hernández a apenas 13 segundos de la vencedora. La británica Bella Bailey se hizo con la tercera plaza que consiguió Merced a su último parcial de carrera. El triatlón de Salinetas es la quinta prueba de las series canarias de triatlón que de momento cuentan con Víctor Dobrusco y Dásil Hernández como líderes de la clasificación a estas alturas del verano. La británica Bella Bailey se hizo con la tercera plaza que consiguió Merced a su último parcial de carrera.